Esto es el 90.7 FM en Portland, el 104.3 en Corvallis y el 91.9 en Hot River. Saludos también a las y los que nos escuchan por la página de internet, keigo.fm. Esto es Buscando América, estamos dando inicio a la programación en español. Les saluda Tania Gómez Laza, hoy transmitiendo aquí desde el campamento del Occupy Ice, a las afueras de las oficinas del Ice, aquí en Southwest, Macadam 4310. Estoy aquí con mi compañera Paulina Ramírez, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Pauli, por acompañarnos. Como ya les hemos venido informando, pues estas instalaciones han sido cerradas desde hace más de una semana, pero la madurada del viernes pasado, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional vinieron a expulsar a algunos de las personas que estaban en la entrada principal y bueno, hubo varios detenidos los cuales ya fueron liberados, pero el campamento aquí sigue y aquí seguimos en contra de la política de cero tolerancia. Bueno, vamos a estar platicando sobre lo que pasó con esta gente, con la gente que está aquí en el plantón, en el campamento, escuchando algunos de los comentarios. Ojalá que tengamos oportunidad de encontrar gente que está hablando español, que está, que habla español, que está acampando aquí y apoyando este movimiento. También vamos a escuchar lo que sucedió cuando, bueno, se reabrió y llegó la policía. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió ese día. Vamos a escuchar a Joko Burrero y también a Liliana Lina. Además, vamos a estar platicando sobre la jornada electoral que vivió México el domingo pasado y lo que vivimos aquí también en el rally de Families Belong Together. Pero esto es un movimiento que sucedió a nivel nacional, hubo marchas en todo el país. Y bueno, también este fin de semana es un encuentro nazi de la derecha extrema con Antifa, un anuncio que está en Campoana. Y por supuesto vamos a estar escuchando, acompañando un poco de su información, un poco de música. Más tarde vamos a tener algunos anuncios. Tenemos un anuncio bien importante que nos hicieron, nos dieron a conocer esta semana. Este es un buffet de abogados que tiene su base en Florida y que tiene sucursales en Beaverton. Desafortunadamente, pues esta orientación legal que ellos están dando, pues lo están haciendo pésimo y están inclusive engañando a la gente. Vamos a estar hablando un poco de este boletín que recibimos vía cable. Y pues toda esta información la vamos a tener aquí desde Occupy Ice. Estamos también, Jenka está en los controles, Jenka Sogelberg, y nos está ayudando a hacer esta transmisión en vivo. Y le agradecemos mucho a la gente que también está en cabina ayudándonos a hacer esta transmisión. Así es que todo esto en unos momentos más. Esto es Buscando América desde Occupy Ice. Vengan a saludarnos y andan por aquí, Macaram Street. Estaremos al aire hasta la 1.30 de la tarde. Comenzamos con algo de música, un traje que se llama La Delita y es que es Viva la Quinta. Comenzamos.